Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana y hoy el Female Power está presente Venga chicas Sí Hoy armamos un ensamble épico El ensamble se escucha como artístico, como si íbamos a bailar ballet, no la jodas Bueno, está Tania Rincón, señoras y señores Con alegría, venga Algo anda mal ¡Ay! ¡Ay! Hoy, hoy, hoy Tania, aparte de ser una gran conductora, es mi carnala desde hace años Además es bien deportivo ¿Te acuerdas ahí? Sí, así es Tania, ¿le gusta el fútbol? Ahora, eso que lo sepa jugar y que la vaya a meter al ángulo está muy canijo Pero la luchita se va a hacer Y no vengo sola, vengo con refuerzos ¡Uf! Todo está bajo control, gracias a las chicas coquetas Primero vamos a saludar a Isabel Fernández ¡Vámonos! ¡Dájame! ¡Vámonos! Isabel, cuidado muchachos, porque Isabel es como de mala suerte ¡Guachis! ¡Guachis! Estoy viendo que hoy sí nos tocó con gente guapa, ¿no? ¿Qué por un güey? ¡Susho Dom! ¡Bravo! ¿Qué sale alguno de los conductores con los que Tania? Ay, pues mira, estoy muy contento de tenerla aquí, amiguita, amiguita ¡Qué bárbara! Para que te acuerdes más de los cuatro elementos, Manu Negrete ¡Bravo! Es para que Moni tenga toda la experiencia completa Me trajeron desde Nueva York, ahorita vengo llegando Otras estando afuera, pero mira, tenemos aquí a Venom ¡Venom! ¡Venom! ¿Cómo te llamas? ¿Paola? No, Paola ¡Vamos, bienvenida! ¡Bienvenida! 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 Quien pierda se va a poner la portería y los demás le van a dar un cañonazo ¡Listo! ¿Pueden meter las manos? ¡Nada! ¡Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte! Ok, comenzamos, Tania contra mí ¡Vámonos! ¡Vámonos de carteras! ¡Jajajaja! ¡Ahí te va! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ay! ¡Tania, Tania! ¡Destruyalo! ¡Tania, Tania! ¡Tania! ¡Tania! ¡Tú puedes, cabrona! ¡Bueno, casi! ¡Véngale! ¡Vámonos! Ese Pérez emociona y las chicas son muy nerviosas Tania, confiamos en ti, ¿eh? ¡Buen nerviosas! ¡A ver! ¿Cuál es su pronóstico? ¿La mete o no la mete? Yo creo que sí la va a meter ¿Y qué? Uno y uno A juego, pues ¡Gol! ¡Lo Mercy ya contó! ¡Gol! 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 ¡Córtatelas! ¡Ya córtatelas, Moni! ¿Cuánto vamos? Moni Vidente lo hace, 100 pesos le damos cada quien ¡Va! 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 Si no, ella nos da 100 pesos acá, porque no trago para mi estacionamiento ¡Venga, Moni! ¡No, Moni! ¡No, Moni! ¡No, Moni! ¡No, Moni! ¡No, Moni! ¡No, Moni! ¡Excelente! ¡Uh! 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 ¡No, Moni! Me parece de muy mal gusto que hayan abierto a la China y no festejen con ella ¡Eeeeh! ¡China! 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 ¿Cuánto tiempo de amistad tienes con Isabel? Platícanos ¡Fíjate que Isabel! ¡Qué gusto de ella! ¡Uy! ¡Desde que llegamos por la puerta! ¡También desde chiquitita! ¡No! Desde ahí, desde el estacionamiento de Villa Olímpica ¡Venga, Isabel! ¡Venga, zorronona! ¡Árale, perra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y! ¡China! Pero Isabel es una atleta en forma, que la próxima nosE... ¡Wow! ¡Aaaah! ¡Venga Isabel! ¡A ver si es cierto! ¡Isabel! ¡Sueño de mis sueños! ¡Mírame Isabel! ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Ay salió! O sea, iba a entrar el de arriba y entró el de abajo. Siento que sí entró, o sea, salió y entró abajo. Ya, como estás del lado de la América, ya quieres cambiar las reglas. La América, señores, señores, arriba de la América. Va. Yo he traído a Galilea. Tráetelas, mi amiga. Venga, mano. Uy, mira cómo la vuela. Ecuacalco para el mundo, este muchacho con piernas de oro. Venga, China. Venga, China. Venga, China, la China. Ah, Yanni. Tírale, hombre. Así como el Pérez, mira. No, espérate, tampoco. Tampoco tan culé. No. Ay, Pérez, te estabas cajeteando. No tuvieras eso. Habla bien, habla bien. Me va a pegar como niña, mira. No, mam. No. No, no. No, ahí está. Clarísimo que sí entró. Acompáñenme a ver esto. Ve, por favor. Me queda, me queda, me queda. Claro que sí entró. Aguas, 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 aguas. ¿Le empuja? ¿Cuánto que le empuja? Por eso las viejas son así. Tiene que pasar todo. Ya vale, foco. No es gol. O sea, con la puntita también embarazas. Claramente eso es... Este actista estuvo mejor que los de ella. Y eso que no es comediante. Estuvo mejor que los TikToks. Estuvo más vulgar que el escorpión. 2-0, 2-0, 2-0. Esta es la rayuela del purgatorio. Alternando. Vámonos, uno y uno. Ay, qué falsas. Y puede ser al poste o no. No, ya te abriste. Muy fuerte. Voy yo, voy yo. Ay, con la estrategia y todo. Ah, perro, al poste. No. Ay. Se quedó en la raya, ¿no? Ahí está. El mejor delantero que ha existido en este paquete, Hugo. Eres Dios, horrible. No puedo. Ya no sé qué más decirte. Porque pagas tus sueños. Ese es mi patrón, manda. Ese es mi patrón. Síganle todos sus nombres. Ahí está. Ahí está. ¿Vas, Moni? ¿Vas? Sí. A ver si es muy girita. No, la neta no. ¡Venga! Esto es cierto, Moni. ¡No! No. No. No, 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 no. Estás muy fuerte, Moni, también. Y muy chueco. ¿Sabes qué? Es una rodilla mala, Moni. ¡Muchas! Sí se puede. Hay mucha responsabilidad. Demasiada. Sí se puede, también. ¿Estás nervioso? ¿Me van a seguir hablando si la cago? ¡No creo! Hice una. ¡No! ¡No! ¡Uy, no! Ya se le olvidó cuando estaba en Fox Sports. Ya se le olvidó. ¡Ya! Se le olvidó como de ESPN. Es que tú también, o sea... ¡Punto para nosotros! ¡Bravo! ¡Nos vemos en cero! Primera ronda, son tres rondas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pase Truquito! ¡Qué onda! ¡Que lo pasen! ¡No, me pasé! ¡Que lo pasé! ¡Venga! ¡Dios, un tantito! ¡Sí, buena! Se va a quedar, se va a quedar. ¡Sí! Se pasa, claro. Eso es que le va a la América, chingos. Ahí te va, a la raya. ¡Ay, pásale! ¡Pásale! ¡De este lado, cabrón! ¡Qué pedo con esa curva horrible! ¡Te casi regresa! ¡Muy bonito pasto! ¡Gracias a Villa Olímpica por... ¡Ja, ja, ja! ¡Estás bien pequeño! ¡No, es que ayer fueron los... ¡Eso, papá! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu papá que no la haces en el puto? ¡Vámonos! ¡No! ¡La vas a recorrer a barrio! ¡La vas a ayudar! ¡Gracias! ¡No! ¡Aquí te da, Jorge! ¡No! ¡Eso, Tenga! ¡Nunca sucede encima, no el negrete! ¡No, se pasó! ¡No, güey! ¡Dios, está el vuelo! ¡No, se va a quedar! ¡Sí, no se va a ir! ¡Estás muy fuerte, monito! ¡Bueno! ¡Estás muy mamado, pero! ¡Oh! ¡No, que me están dando las mujeres el diablo! ¡Ese Pérez! ¡Actívate! ¡Pérez! ¡Saca una bebé! ¡Cuacalco! ¡Pum! ¡Machín! ¡Ah! ¡Está muy sobrado, eh! ¡Eso está bien para el panco! ¡Ya, ve! ¡Sí! ¡Eseñanos! ¡Mantleinéanos cómo se hace esto! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, madre! ¡No, va al poste! ¡No, va al poste! ¡Dos a dos empata esto, señoras y señores! ¿Va a Tania? ¿Va a Tania? ¡Va a Tania! ¡Tania, la esperanza de México! ¡La última esperanza! Son 15 años, Tania. ¿Quién va a tirar? ¡La Tania de C de Azteca, la de Televisa, la de Fox, Fox... ¡La Tania se la data! ¡Aaah! ¡Punto para nosotros! ¡Tres o dos! ¡Dame el siguiente! ¡Maldita sea! ¡Ahora sigue! ¡Siempre están ganando ellos! ¡Gol Olímpico del Furgatorio! ¡China! ¡China! ¡China, tu madre! ¡China! ¡Gracias a tu padre! ¡Dame una chí! ¡Chí! ¡Dame una chí! ¡Ah! ¿Cómo dice chía? ¡Chía! ¡Chía, chía! ¡Venga, venga! ¡Ugh, no traes nada! ¡Venga, Chuchito! ¡Demuéstrales! ¡Chú! ¡Dame una chú! ¡Chú! ¡Chú! ¡Dame una O! ¡Chú! 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 ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gooooooool! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¿Qué tal Alfredo Adame? ¿Por qué vieron fotos en las que se le dice que la tiene pequeña? Sí, es cierto. Es cierto. Y ahorita un botellazo, ¿no? En taekwondo. ¡Pachetumare! ¡Ey! 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 El nepe de... ¿Cómo te sientes, Moni? ¡Ey! ¡Bien pendeja! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¿Cómo son los de la América? ¡Qué vulgar! ¡Huevo! ¡Qué puto! ¡No! ¡No, Moni! ¡Si se puede, Moni! ¡Tranquila! ¡Nada más! ¡Venga, Moni! ¡Ay! ¡Pero con un periódico mojado! ¡Vuelo de chichonas! ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Vámonos! ¿Por qué les dije? ¡Tocó la red! ¿Por qué les dije cae? Pérez ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Casi! ¡Ay! 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 ¡Se cae! ¡Muy buen tiro, papá! ¡Bien! ¡Venga, Tania! ¡Tú eres americanista, chingada! ¡No, papá! ¡Te perdona todo! ¡Yo también soy americanista! ¡Nadie se preguntó! ¡Pero Tania! ¡Ay! ¡Roste! ¿Chacalona? ¿Tú eres chacalona? ¡Sí! ¡Dos triquis! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí, hijo! ¡Tania, esto todavía no se acaba, güey! ¡Venga, Tania! ¡Yo confío así, chinga! ¡Arriba la América! ¡Sí, sí, sí! ¡Se me hace! ¡Buena! ¡Uy! ¡Muy fuerte, Tania! ¿Qué diría la traigo? ¡Con los ojos cerrados la puedes meter! ¡Ahí va! ¡Ángel! ¡No! ¡Ey! 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 ¡El aro giratorio de la muerte! ¡A ti ya no te levantes! ¡El infierno! Esta es la prueba reina tuya. O sea, esta es tu prueba. ¿Por qué? Porque es la que mejor has tirado. Voy a hacer todo lo posible. Voy a tratar de dar lo mejor, representando a las mujeres con pito y con vagina. ¡Esto es Esparta! ¡Uy! No, ya se quitó la sudadera. Espérame. ¡Se está desarmando! ¡Quita el pan! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica pensó que era de prenda! ¡Ah! ¡Caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Está girando con querido! ¡Ay! ¡Es que está girando! ¡Si no hubiera estado girando la metía! ¡Gira! ¡Venga Moni! A Shisho lo traemos para subirles la autoestima. ¡Ay! ¡Cácil! 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 ¡Échale con tus trompas de falopio! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué trompas de falopio! ¡Nunca pensé que la fuera a meter! ¡Vámonos! ¡Venga Gabi! ¡Échale Isabel! ¡Venga patrón! ¡Que se toma! ¡Vete compañía! ¡Vente! ¡Ay papá! Pero... ¡Ya viste cómo! Isabel va a sacar la casta por todas. ¡Saca la casta papá! ¡Que la saque Isabel! ¡Mira cómo la va a fallar a Isabel! ¡Que se la saque! ¡Vámonos! ¡Aquí va! ¡Gooooool! ¡Esto! Es algo magnífico. ¡Se que va! ¡Vámonos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lajos! ¡Lajos! ¡Hijole! Malditos hombres me distraen. Es su machismo, es su machismo. ¡Lajos! Si no la metes por el machismo de estos hombres! El macho. No. A mí si les daba sus madrazos. Cerca la bala, cerca la bola Señoras y señores, un americanista contra un mugroso del Pumas Disculpa No, no hay bronca, no hay bronca Venga, Letania, tú no te dejes intimidar al hoyo Ay, qué rico, casi latinas, mamacita Mira, le piso a dos Venga Me espanto Sustos que dan gusto Vamos, 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 camarógrafo Casi matan al camarógrafo ¿Estás bien? Venga, Tania, órale Que me vaya la chicada, dijo Sí, Tania, discúlpame, no vuelvo a hablarte nunca No, 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 Tania Te iba a etiquetar No me seguimos Venga, Manuel Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 a 11, ganaron los retadores. Nunca voy a ganar un equipo de semidimujeres. ¿Mujeres? Porque yo soy un penezote. Tres mujeres y media. Tania, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por invitarme, como siempre. ¿Te pareces un amigo que usaba más cara? Te dicen todo el tiempo, seguro. ¿Quién? Es medio mal hablado. ¿Kim Carey? Ah, qué bonito. Es de los infumables. Me pueden ver en hoy, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por el canal de las estrellas. Me pueden escuchar en Ama de Casa, en cualquier plataforma de su preferencia, y ya. ¿Dónde podemos verte, escucharte y sentirte? Me pueden sentir cuando quieran y me vean en la calle. Solo acérquense y siéntanme. Mis redes sociales es IsabelesChainup en Instagram. Ya regresan los shows. ¿Y tu programa es el de Candoval? Cuando nadie me ve todos los martes a las 7 de la noche, por mi canal de YouTube. ¿Ya regresó? Ah, ya regresó. ¿Cómo ven, Sobra? Y me pueden encontrar en YouTube, como Mónica Escobedo, en un podcast que se llama Las Tías de la Neta con la Jarocha. ¡Vámonos! Pérez, ¿dónde te vemos? En todas mis redes sociales, ese Pérez oficial, van a estar apareciendo aquí abajito. Un gustazo jugar con ustedes, mujeres. Y pues, jugué con una americanista. A ver si son mujeres. Por eso está tan guapa. Como María. Ah, ¿también es una americanista? Pues trío, no hay pedo. Aquí andamos, veanme, en Comago y Aceite, en mi canal de Chuchodón, hacemos TikTok también, todo lo que sea. Y también le voy a la América. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Vámonos al castigo de la muerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vámonos al castigo de la muerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!